¡Suscríbete! 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 Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más hago La razón de mi vivir Lo que Dios posee mi camino para ti La razón de mi vivir Lo que Dios posee mi camino para ti Y mi sabor al chocolate que me gusta Y mi sabor al caramelo que te quiero Y mi sabor al chocolate que me gusta Y mi sabor al caramelo que te quiero Mi sabor al fiel es tu lado de Dios Y como el vino es un beso De la casita de su amor Sabor al fiel Sabor al fiel Y como el vino es un beso De la casita de su amor Sabor al fiel Sabor al fiel Sabor al fiel Un saludo reiterado para Bueno, para todos los clubes fans Que están por acá presentes Con mucho aprecio Para Mesa y Caos El Club Cono Sur Para, te vieron para todos Que bueno verlos por acá unidos Con el único propósito De disfrutar de la música De corazón serrano Para la gente de la clínica Por el lado derecho también Un saludo tremendo Con total aprecio Para la gente de Suyana, mi tierra Que bajamos la temperatura musical Ahora viene A la ciudad de suyo Y la maina del fiel Y la maina del fiel A la ciudad de suyo Y la maina del fiel Y la maina del fiel Tiene que dar ese amor De la cabeza Sé que tu corazón No me representa Me duele tan marcelada Sé que tu cosita clara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganme Que sigo enamorada Cuéntenme Que me hace tanto falta No la puedo borrar de mi vida Y aunque quiera mi piel No la olvida Díganme Que muero por sus besos Cuéntenme Que espero su regreso Que su amor es un juego El sentido Que no puedo apagar Dentro mío Uuuuh Que no puedo apagar No me gusta el amor De la cabeza Sé que tu corazón No me lo deja Sé que no es uno y otro No me da las puertas Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganme Que sigo enamorada Cuéntenme Que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No la olvida Díganme Que muero por sus besos Cuéntenme Que espero su regreso Que su amor es un juego El sentido Que no puedo apagar Dentro mío Cuéntenme Que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No la olvida Díganme Que muero por sus besos Cuéntenme Cuéntenme Que espero su regreso Que su amor es un juego Encendido Que no puedo apagar Dentro mío Díganme Que sigo enamorada Cuéntenme Que me hace tanta falta No la puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No la olvida Díganme Que sigo enamorada Que sigo enamorada Corazón Serrano Que tal noche Tremendo lujo Para la familia Corazón Serrano Salgan todos ustedes En esta fiesta Para la gente de DSM Baby DSM Son para allá Un abrazo Con total aprecio ¿Y dónde está la mancha Más alegre de la noche? ¿Dónde está el grupo Que manda en la fiesta? Bien Escuchamos Jason Cuargo Con esa guitarra Díselo Somos para Esperanza Chávez Y con Flores Para Arturo Riva de Neira Y ahí hay reproducciones Que cumple el año CES 26 de noviembre Con mucho aprecio Saludos a los helados Para Esperanza Chávez Para Arturo Riva de Neira Saludos cordiales Yeah Eso no para Esto sigue La rumba continúa El sello original de la cumbia Es Corazón Serrano Y sigue sonando en vivo Vamos a recordar Para Arturo Riva de Neira Para Arturo Riva de Neira Para Arturo Riva de Neira A los años de Arturo Riva de Neira Muchas gracias Saludos a Rojo Música 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 Salud para el club oficial de Isabel Enríquez Música 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 Los que se sienten orgullosos de ser del norte, del Perú, ¿dónde está? ¿Dónde? Tres ciro por nuestro norte. ¡Iji! 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 Por nuestro Perú. ¡Iji! Si eres peruano, vengan los aplausos. Que se oigan para nuestra tierra. Venga, 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 fuerte. Gracias por su presencia. Gracias por la invitación. Somos felices de poder continuar entregándoles más música. El Viz, sueño de amor, Susana. Estoy enamorada, ya no siento nada sin un corazón. Maribuzas al viento, venga, mis amores, sueños de amor. Yo vivo para ti. Yo soy tu padre. Sí, yo vivo para ti. Yo soy el mundo todo de mí. Como antes de mí, mi amor, yo sueño a mí, sueño a contigo. Siempre estás junto a mí. Pero yo sola, estoy sola, solo con mis sueños de amor. Soy del Vivo. ¡Es un sereno! ¡Aquí en él! ¡Combra, Rosanna Rosa, es a la mitad! ¡Baila la punta! ¡Sale, Ángel! Soy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón. Maribuzas al viento, venga, mis amores, sueños de amor. Yo vivo para ti. Yo soy el mundo todo de mí. Yo vivo para ti. Yo soy el mundo todo de mí. Yo vivo para ti. ¡Un abrazo! Cuando vengo no más vengo, ya sabrás ahora que vengo. Cuando vengo no más vengo, ya sabrás ahora que vengo. A darte mi corazón, a darte mi corazón. No es lo único que vengo, que es lo único que vengo. No hay más de cuñado, no hay más de cuñado. ¡Ay! No hay más de cuñado, no hay más de cuñado. No hay más de cuñado, no hay más de cuñado. El que no levanta las manos es un aburrido, levanta su mano. ¡Arriba! 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 ¿Y dónde están las mujeres atrasadoras? ¡Arriba! 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 Por ahí viene bailando acá el San Juan, el San Juan, por ahí viene bailando acá el San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa, a la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa. Baila, baila, loquita, baila, se aprovecha que de esta no hay otra, siempre andando por aquí y por allá, siempre andando por aquí y por allá. Yo andando por aquí y por allá, yo andando por aquí y por allá, porque tú me crees en mi vida, mejor me voy, me voy, me voy, mi corazón será no. Ya acerta, el Club Colosor. ¡Atenis! ¡Salud, Mallorcito Serpa! Me fui para no volver, me fui para no volver, al otro lado del río, donde no se vuelva a ver. Al otro lado del río, donde no se vuelva a ver. Tal vez yo no me hallaré, tal vez yo no me hallaré, tal vez yo no me hallaré. El amor y la esperanza, que a tu lado no me hallaré, tal vez yo no me hallaré. Al otro lado del río, tal vez yo no me hallaré, tal vez yo no me hallaré, tal vez yo no me hallaré. Al otro lado del río, tal vez yo no me hallaré. Al otro lado del río, tal vez yo no me hallaré. Al otro lado del río, tal vez yo no me hallaré. En Lima, disfrutando de la fiesta con nuestro público encantador, que vacila, goza, delira, disfruta de la calidad indiscutible que entrega Corazón Serrano en cada canción, en cada éxito. Así que nuestro saludo para los que están disfrutando de la fiesta con total aprecio. Un gran abrazo. Casimiro Nontón, un saludo tremendo para la gente de la clínica, siempre infalibles en cada presentación de Corazón Serrano, que están ahí presentes ellos, en primera fila. Así que nuestro gran abrazo por acá también, la chica bella, caramba. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué parte son ustedes? ¿De qué parte? Tincomarilla, para la gente de Tincomarilla, un saludo con mucho precio para todo el público de Tincomarilla, quizá por acá, disfrutando de otro lugar. Breña, un saludo para la gente de Breña, por acá con total cariño, un saludo. ¿Qué parte? Tincomarilla, un saludo para la gente de la arena. Cusco, Motusco, ahora. Bueno, Moreno, dale, doble, doble. Hasta la raíz. Sigue sonando. Sigue sonando. Sigue sonando. Sigue sonando. Sigue sonando. En el corazón, en el macho sigo encendiendo solos para niña, a mi no me salta de nada recuerdo. En el cielo hace un hombre, la arena blanca, como cuando el sol no la mira en el cielo, una polvo que hoy, una nube gris, a fuerzas que te pongo en el caso, ya me está loca, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llamo adentro, hacia la raíz, y cuando se crezca, no es estar aquí. Aunque yo me ocurre, te regalo a mi mano, y en tu casa, hoy yo no le caña, habrá manera de irla y no de un lugar que tú me vayas. ¡Gracias! 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 En la raíz, y con las que crezcan, necesitan aquí. Aunque yo me oculte, tras la montaña, yo encuentro un cambio que no me daña. No habrá manera ni daño de luna, que tú me rayas, que tú me rayas. Yo te llevo de eso, hasta la raíz, y por más que crezcan, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte, tras la montaña, yo encuentro un cambio que no me daña. No habrá manera ni daño de luna, que tú me rayas. ¿Dónde están los hinchas de Universitario de Deportes? Los hinchas de la U, levanten la mano. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Universitario. Le agarra la crema. Los hinchas de Fuerte en Grisal, ¿dónde están? Alianza Lima. Y en el Perú, ¿quién manda? ¿La U o la Alianza? Grisal o Alianza. ¿Quién campeón ese año? ¿La U o la Alianza? ¿Dónde están los hinchas de la U? Levante la mano, los hinchas de la U. ¿Tiene de la U una bulla? ¡Alianza Lima! ¡Acañame! 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 Mienteme, engañame, pero no me lo estimes Sáqueme la vuelta, pero no crees que si te vas, levante contigo Sáqueme la vuelta, pero no crees que si te vas, levante contigo Y esa noche sigue sonando, me pido Corazón sireno, la palma, la palma, dale arriba, dale arriba Y Lucía se va quebrando, así, así Hablar y criticarás, a mí que me importa Hablar y criticarás, a mí que me importa Sáqueme la vuelta, pero no me necesites más Llevante contigo Sáqueme la vuelta, pero no me necesites más Llevante contigo Unos me dicen pisada, otros me dicen pinta Pero si que le importa, si todo eso es por amor Todos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta Pero si que le importa, si todo eso es por amor Todos me dicen pisada, otros me dicen que es tonta Pero si que le importa, si todo eso es por amor Corazón sireno, corazón sireno Corazón sireno Y esto ya se acabó Las mujeres que a pesar de todo saben salir adelante solas Donde están Las mujeres que no dependen de un hombre para salir adelante en la vida Las mujeres que saben trabajar desde siempre Donde están las mujeres independientes Levanten la mano las independientes, queremos verlas A esas mujeres que no las manda nadie Las mujeres que mandan donde sea Donde están Un saludo para Ana, con mucha preciosa por acá Para la gente ciudadana, gente de Tarapoto Mucho cariño, un fuerte abrazo ¿Cómo hago para llegar allá, papá? ¿Donde? ¿Cómo? Para todo nuestro público del norte Del centro, del sur, del oriente Para todo nuestro Perú congregado en esa noche Disfrutando de la cumbia Original de corazón serrano Así que, baila esa canción, sé que te va a gustar Escucha Ahora Siempre marcando la diferencia en cumbia No se creen los pedazón serrano En vivo Vida, ya no es vida ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde está tu oscuramento, tu promesa de amarnos? Todo lo que me decías, el viento se lo llevó ¿Por qué me dejas solo así? Porque sin ti yo no existo contigo Si no estará, se acabará No perdón la diferencia en cumbia No perdón la diferencia en cumbia No perdón la diferencia en cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí Ya te dejes y eres todo para mí Si te vas, mis años se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Que no es tarde si se acabará Los aplausos si te gusta esta canción, venga que se oiga Tremenda interpretación, gran tema al estilo de corazón serrano Siempre para cautivar a nuestro público maravilloso que disfruta Que goza como nadie de esta imperdible fiesta, de esta pelada espectacular Siempre con la prestancia, con la calidad que brinda en cada una de sus...